Desde el 10 de diciembre de 1987 Al 10 de diciembre del 2015 Ejercí la función pública En esos casi 30 años No fui nunca denunciado Ni sufrí causa judicial alguna Ejercí como secretario del gobierno municipal Ministro del gobierno provincial Fui electo diputado provincial por dos veces Miembro y presidente del Tribunal Superior de Justicia Y secretario de Legal y Técnica de la Nación Por tres periodos constitucionales En diciembre del año pasado Sin que me diara solicitud de fiscal alguno Un juez de la Nación me llamó a indagatoria Y ordenó mi prisión preventiva El delirante procesamiento por traición a la patria Fue en parte borrado de un plumazo Por la Cámara Nacional de Operaciones De modo que hoy solo subsiste un supuesto encubrimiento agravado Cuya investigación ya ha sido concluida No existe en la República Argentina Persona alguna que por acusación semejante No esté por lo menos escarcelado Esta resulta ser la expresión local de un nuevo sistema de dominación Que prescinde los partidos políticos Y trata de disciplinar a las sociedades Desde los medios de comunicación concentrados Y algunos componentes del sistema judicial Que ejecutan las sentencias dictadas previamente en la televisión En los diarios y en las redes Para castigar a los indóciles Amedrentar al resto E intimidar a sus votantes Quieren la destrucción de la política como actividad Como espacio donde hombres y mujeres puedan participar con ideas de cambio Para realización de sueños, quimeras Y concretar la mejora del bienestar en el mundo El gobierno del presidente Macri ejecuta de apuro Un durísimo plan de ajuste Que de avanzar Cristalizará La más gigantesca exclusión económica, social y política Estos CEOs no sienten apego por patria alguna Ni se sienten obligados a respetar la Constitución Nacional Ni las leyes Ni las formas legales Ni se guían por ética alguna Basta de presos políticos en Argentina Basta de presos políticos en Argentina Basta Basta De presos políticos en Argentina Basta de presos políticos en Argentina Gracias por ver el video